Hoy estamos desde Pasto. ¡Trabajo! Me encuentro en uno de los salones del Colegio Integrado de Achillerato de la Universidad de Nariño, colegio con el mejor índice sintético de calidad educativa en educación media. Además de esto, este colegio recibe 930 estudiantes, 50 de los cuales hacen parte de la Estrategia de Inclusión Social. ¿Qué significa esto? Que esos 50 estudiantes tienen alguna discapacidad en enfermedades mentales, epilepsia o hay niños invidentes también y todos son acogidos en este colegio y tratados en términos de igualdad y calidad educativa. El Liceo de la Universidad de Nariño es la institución educativa oficial con el mejor puntaje de las pruebas a ver grado 11 y no siendo suficiente con eso, 75 de los egresados de este colegio hacen parte del programa Ser Pilo Paga que lidera el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, empecemos por explicar de qué se trata el Día E. El Día E es una estrategia del Ministerio de Educación Nacional, es un día en el que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas del país, se enfocan en la calidad educativa. Ustedes han oído hablar del Día E, el Siempre Día E, el Día E de la Familia y es importante aclarar de qué se trata cada uno. Bien, el Día E es el día específico en el que toda la comunidad educativa se sienta a analizar el índice sintético de calidad educativa y otros indicadores que nos dan cuenta de eso, de la calidad educativa. El Día E de la Familia integra en la comunidad educativa a los papás porque desde los hogares nos pueden ayudar en términos de calidad educativa y finalmente el Siempre Día E, que es la estrategia de acompañamiento que tiene el Ministerio de Educación Nacional para identificar todos esos compromisos a los que llegaron las instituciones educativas. Entonces, estamos durante todo el año acompañando y focalizando para conseguir en conjunto las metas. Uno de los términos más difíciles de entender del Día E es el índice sintético de calidad educativa. El índice sintético de calidad educativa no es sino una herramienta muy sencilla de medición de la calidad y de la excelencia educativa. Entonces, aquí tengo gráficamente un ílice, este es el índice del país en educación media. La medición es bastante simple y va de 1 a 10, siendo 10 el mayor puntaje. Aquí podemos ver el índice sintético de calidad educativa del país en educación media. Estamos en 6.01. Es importante aclarar que cada institución educativa tiene tres índices sintéticos de calidad educativa. Uno para educación básica, otro para media y otro para primaria. De este promedio se saca el índice sintético de la Secretaría de Educación y después el del país. El segundo término difícil de entender del Día E es el MMA, que es el mínimo de mejoramiento anual, que significa esa meta que tienen anualmente todas las instituciones educativas, las Secretarías de Educación y en general el país, para mejorar su índice sintético de educación. Aquí es importante recordar que hay un MMA por cada índice sintético de calidad educativa. Entonces, cada colegio tiene tres índices para básica primaria, básica secundaria y media y respecto a cada uno de los índices tienen una meta de mejoramiento anual. Una tercera cosa que a veces se nos dificulta es la caja del Día E, que no es más, sino una caja de materiales diseñada por el Ministerio de Educación Nacional para hacer más fácil el contenido de los Días E y del Día Siempre Día E. Ahí pueden encontrar talleres, actividades que podrán desarrollar con ocasión de estos dos días. Bien, para el año 2015 la temática de la caja de herramientas fue un equipo de fútbol. Para el año pasado fueron los olímpicos y para este va a ser una sala de redacción, donde los colegios van a hacer un NOTI E que tendrá como fin consolidar un libro de la excelencia, uno para básica primaria, otro para básica secundaria y otro libro de la excelencia para media. Para mí es más que evidente la importancia del Día E, porque estamos hablando de calidad educativa y este es un propósito que tenemos como nación, pero decimos preguntarle a uno de los actores más importantes de este día, a los estudiantes, qué es lo que más les gusta del Día E. Voy a hacer una pregunta muy importante en esta mesa y es, por ejemplo tú Laura, ¿qué crees que es el Día E? El Día E es el Día de la Excelencia, donde se reconoce los mejores puntajes a nivel nacional. Muy bien, ¿y tú Juliette, qué opinas? Me gusta el Día E porque cambiamos nuestra monotonía por un momento y además podemos reconocer nuestros errores y poder cambiarlos. Bueno, yo sí quiero que me cuenten, ¿qué es lo tan especial que tiene el Liceo Integrado de la Universidad de Nariño para que les vaya tan bien en todas las pruebas? Pues principalmente nosotros nos desempeñamos bastante en nuestro estudio, en lo académico y más también en lo social. El secreto es la variedad que tiene el Liceo y todas las personas son muy diferentes, pero en el Liceo se aprende a explotar lo que tenemos, a sentir pasión por lo que queremos hacer y a hacerlo sin miedo para que podamos triunfar en la vida como personas, como queramos, no como nos lo exijan los demás. Esto es todo por el video de hoy, me encantó estar en Pasto, en el Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño, son personas definitivamente muy especiales. Me gustó celebrar el Día E aquí en Nariño y pues para finalizar, les recuerdo el mail al que me pueden escribir para que me digan qué contenidos les gustan, qué quieren ver en estos videos. Y como siempre les digo en todos los videos, no se les olvide que la pedagogía empieza en casa.